Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Estamos de vuelta con P&M Radio, con Luis Federico Torres. Bien, estamos de vuelta y vamos con publicidades. Es importante consumir Omega 3 diariamente porque ayuda a nuestro corazón y además a la inteligencia de los niños. Por eso, Plum Rose ha incorporado el Omega 3 en su jamón. Y la pregunta, bueno, ¿cómo lo hizo? Pues muy fácil. Con la ayuda de la tecnología incorporó micro cápsulas que impiden que se altere el delicioso sabor de tu jamón Plum Rose. El de siempre. Así que te invitamos a que pruebes el nuevo jamón Plum Rose con Omega 3. No te arrepentirás. Bueno, muy bien. En estos días hicimos un contacto, como habitual lo hacemos, con la Federación Venezolana de Agencias Publicitarias. Conversamos varias cosas y entre ellas, pues, nos dio la información de una alianza que ellos tienen y una relación con el concepto de acción empresarial y lo llamo concepto porque tiene muchas ramificaciones. No podemos decir que es una publicación porque no solamente es eso, sino va un poco más allá. Y para entender qué se trata este concepto de acción empresarial, tenemos en línea telefónica a su editor, quien es Rafael Nieves. Rafael, buenas noches. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Luis Federico. Buenas noches. Bueno, arrancamos entonces con esto del concepto de acción empresarial, porque no se inscribe a un medio en particular o a una actividad, sino que digamos que tiene muchos canales por donde circula. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos como objetivo hacer a la gerencia algo popular, accesible, y nuestro eslogan es Gerencia para Todos. Es decir, la idea nuestra es que cualquier persona pueda aplicar los conceptos de la gerencia en su vida diaria, en su trabajo y en cualquier ámbito, inclusive familiar. Muy bien. Ahora, ¿qué instrumentos utilizan ustedes para esa idea o ese proyecto materializarlo? ¿Cuáles son los canales de comunicación con el gran público? Sí, nosotros en primer término desarrollamos un proyecto editorial a través de un emprendimiento propio que lo hacemos a través de la empresa Asumir, una empresa totalmente independiente, y a través de nuestro emprendimiento editorial desarrollamos el proyecto de prensa, que es un periódico que se llama Acción Empresarial, que circula mensualmente en varios medios impresos. Muy bien. A nivel nacional, y a través de ese medio impreso en muy pocas páginas le transmitimos a cualquier persona los conceptos gerenciales aplicables a su vida, a su trabajo, etc. Bien. Ahora, la fuente de ese conocimiento, la fuente de esa información que ustedes manejan día a día, ¿tiene una procedencia académica establecida a través de alianzas también? Efectivamente. Nosotros hemos constituido una especie de tanque de pensamiento a través de nuestra empresa consultoria que se llama AXNThinkTank.com y hemos hecho alianzas con el IESA, con universidades como la Universidad Metropolitana, la Universidad Monte Ávila en Venezuela, a nivel internacional, como la Universidad de Nueva York, Harvard, y además vinculaciones con instituciones y organismos gremiales como FEVAP para juntos, bajo el concepto de red, transmitir estos conceptos y difundirlos bajo también el uso de redes sociales, etc. Muy bien. La idea es que cualquier profesional, cualquier ejecutivo, cualquier académico, cualquier estudiante puede asociarse a esta red y compartir información. Bien. Actualmente, hablando de la red, Rafael, ¿cuántos contactos, afiliados, en fin, contabilizan ustedes hasta el momento en todo lo que es el concepto de acción empresarial? Bueno, nosotros tenemos alrededor de unos 200 profesionales, especialistas en diversas áreas que van desde aspectos administrativos, aspectos como mercadeo, planificación estratégica, tecnología, y la idea es que a través de esta red y a través de las publicaciones nosotros compartimos información. Y además, la idea es organizar también eventos, vamos a llamarlo en el mundo real, físico, y también online. Nosotros también tenemos un proyecto de televisión online donde vamos a hacer entrevistas. Esto lo estamos desarrollando muy recientemente, donde vamos a hacer entrevistas que vamos a difundir a través de las redes sociales de manera audiovisual, porque usted puede compartir eso a través de Twitter, Facebook, y, digamos, compartir. La idea es aplicar los conceptos de Wikinomics, es decir, donde todas las personas que integran una red comparten información y lo hacen inclusive de forma gratuita. Muy bien. Todo ese contenido que se genera es accesible a todos y todos pueden contribuir. Ahora, escuchando esa exposición tuya, oyendo los números de personas afiliadas que pasan los 200 mil, me imagino que ustedes están ya en una etapa con la red de acción empresarial de monetización de esto. Es decir, a través de la versión física, que impresa, más todo lo que hacen en redes sociales, más todo el tema en línea, ¿existe la posibilidad de, por ejemplo, anunciar con ustedes? Sí, efectivamente pueden anunciar, pero el fin no es precisamente ese. Es decir, la publicidad que pueden hacer a través de nuestros medios es totalmente factible, sirve para financiar la plataforma, pero en realidad la idea es que, la gente comparte información. No hay un fin económico y el fin no es monetizar, digamos esto, sino compartir información. Muy bien. La publicidad, los anuncios y todo lo que podamos hacer a través de los medios que tenemos, ayuda a construir la plataforma, a ampliar la plataforma, a tratar de financiar las actividades que podemos hacer, pero el fin, o sea, la misión, el objetivo que perseguimos es compartir información. Perfecto. Entonces, yo creo que ahí reside precisamente el secreto de esto, ¿no? No sé si tú recuerdas el caso de Facebook. ¿Cómo no? Además se reportó en la película que el tema de la monetización fue diferido en mucho tiempo, porque la idea era que más bien las personas construyeran esa red. Eso es lo que nosotros pretendíamos a una escala, digamos, más adecuada, más aterrizada a nuestra realidad, pero eso es lo que perseguimos, ¿no? A este nivel gerencial. Claro, el fin crematístico de Facebook fue, digamos, inevitable, ¿no? Ya al final, o sea, no había manera. Y ya no había manera, y por supuesto, inclusive en la película, pues, se hace evidente, todo el mundo hacía muchas veces esa pregunta, y realmente fue, realmente en los últimos tiempos, o en los tiempos más recientes, donde se dio eso. Bueno, ojalá que nos ocurra, pero en realidad un objetivo es que la gente se una, a nosotros, que comparte información, y por eso invitamos a todas las organizaciones gremiales, entre las cuales ya, como mencioné, está FEBAP, posiblemente, pues, se incorporen otras. Tenemos cámaras binacionales asociadas, la Cámara Venezolano Francesa, la Cámara Venezolano Alemana, entre otras cámaras binacionales, otras cámaras nacionales, desde el punto de vista institucional y de negocio, pero también hacemos la invitación a universidades y centros educativos. Está muy claro, muy bien. Para este tema. Chévere, Rafael, bueno, clarísimo. Por favor, ¿cómo la gente se puede incorporar a la red? Hablando de medios en línea. Sí, nosotros tenemos, lo pueden hacer a través de axnthinktank.com, lo repito, axn, la palabra think de pensamiento, tankdetanque.com, ahí pueden accesar y ver, digamos, todas las posibilidades que tienen. También pueden colocar en cualquier buscador, colocan periódico Acción Empresarial y van a tener varios accesos al periódico. Muy bien. Van a tener la versión física o la versión, digamos, de prensa del periódico web, van a tener la versión en HTML también, que pueden compartir toda la información que está ahí. Y hay una versión también del periódico Acción Empresarial que se llama Acción Empresarial Hoy, donde hay noticias diarias del mundo gerencial. Perfecto. Como que en un buscador lo colocan y van a ver muchísimas posibilidades y servicios que tenemos ahí para las personas que están interesadas en el concepto de gerencia para todos. Muy bien. Bueno, gracias, Rafael. Éxito con, verdad, que este proyecto está muy, muy interesante. Y ya nos vamos a estar involucrando en él, en axnthinktank.com. Ya nos vamos a meter ahí. Rafael Nieves, editor de Acción Empresarial. Al regreso más de P&M Radio, con Luis Federico Torres. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.